Música Hay un gobierno que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No titubeo, pienso represión, no sigo y leo Nadie me manipula, yo creo en lo que creo Si no hay agua, quien le echa la culpa al bloqueo Si no hay comida, quien paga la culpa al bloqueo Está bueno ya, no hay alguna mentira más Se te puto la copa, la frase te ha quemado Para cada pregunta existe una respuesta Háganme un encuentro y sabrán ¿Por qué se van? Inegal, anado, embote, no son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo firme con crueldad Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No hay manipulación pancriminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo Está en la sombrosía Está en la sesión de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de emisiones de mar οιas para minControl Libertad Libertad Con esta nación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo sube y cante por una canción Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Mi país se ha convertido en un burdel ¿Quién tiene la culpa? Él y el hermano de él Está bueno yo, no aguanto una mentira más Se le pudo la copa, la frase está quemada Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inlegal, anado, embote, no son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, esportistas, ¿por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mi pueblo firme con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Es mi pueblo valiente que batalla por su libertad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!